Hola amigos que siguen el canal de Loki Games. Hoy tengo que decirles, tengo que confesarles algo bastante importante. Quizás ustedes ya se habrán dado cuenta de esto, pero creo que debo de decírselos. Yo, Loki, tengo problemas mentales. Sí, lo sé, parezco una persona totalmente normal, ¿no? O sea, una persona bastante centrada, muy seria y responsable, pero la verdad es que tengo problemas mentales, tengo esquizofrenia y también tengo el síndrome de personalidad disociativa, ¿no? Entonces a veces cambio personalidad y no recuerdo lo que he hecho, tío. Por ejemplo, una vez me cambié de personalidad a una abuelita y pues me fui vestido con la ropa de mi madre a la iglesia y pues vaya, que toda la gente se quedó mirando y me dijeron, mira que se ha metido en desviado la iglesia, pero que hijo puta, ¿cómo es posible que se atreva a meterse aquí el hijo de su puta madre? ¿Cómo se va a meter a la casa de Dios un putarraco como ese? Pero pues vaya, que en mi mente yo era una viejecita. Y pues nada, que a veces me creo también cantante y empiezo a cantar como pelotudo en los camiones y luego pido dinero, y pues que nadie me da dinero porque canto de la mierda, tío. Eje, sí, pues sí, la verdad es que si estás bien pinche, loco, cuando andas, cuando te pones de argentino. Y bueno, boludo, lo que pasa es que yo soy argentino, ¿qué querés que te diga? Yo nací en Buenos Aires. O sea, si vos sos un mexicano asqueroso... Mira, a mí no me importa si vos sos un mexicano de mierda. ¿Cuántas copas tenés? Seguro que sos un negro y mi Dios. Estaba perdiendo el control otra vez. Pero es lo que le digo, joder. Tengo problemas psicológicos. Tengo problemas psicológicos. No me drogo, es mi cerebro. Tengo problemas bioquímicos en el cerebro. En el cerebro. Yo por eso le voy al Sevilla, tío. Sevillano de ese niño, ¿eh? Es por eso que hoy vengo a verte. Sevillista seré hasta la muerte. La giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Piguán. Pero que yo te digo, puta, que no te va a pagar nadie en el cambio del dinero, tío. Joder, necesito medicamentos. Tío. Joder, necesito medicamentos. Tío. 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 Tío.